Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, Borbona. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 perdito de esperanza. Ay, adiós, solo llega a mis cabas. Te hablo desde aquí y que es un parte. Ay, ay, ay. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me pasó los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte. Ay, 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 ay nueva.